Música En el palisco hay un pistón con tambores la afición Porque juegan los leones negros Y a la magia del balón va y dibuja con color A la tribuna rojo, amarillo y negro Todos brincando en el tablón con alegría en el corazón Arriba esto es más que un juego